Soy la hermana Catalina del Niño Jesús del Monasterio de Clarizas de Bello. Ingresé a la comunidad hace 19 años y el pasado mes de marzo del 2020 fui elegida por las hermanas de la Federación como presidenta federal. En Colombia son 27 monasterios de la Orden de Santa Clara y formamos una federación. Y en marzo del año pasado tuvimos nuestra asamblea federal de cada seis años y fui elegida para prestar este servicio a las hermanas. Es un servicio de acompañamiento, de cercanía, de manifestar también el rostro de Dios en medio de mis hermanas. En este momento estoy acompañando las hermanas de Manizales que en el día de hoy tuvieron la elección de su abadeza y el gobierno de la comunidad. Nosotras hemos sido llamadas por el Señor a la vida de oración. Y la Madre Santa Clara, que es nuestra fundadora, en sus cartas y en la regla nos recomienda que oremos por los miembros vacilantes del cuerpo místico de Cristo. Entonces nuestra vida es dedicada a la oración, a la contemplación, a buscar el rostro de Dios en medio de los hermanos, en la naturaleza, en el trabajo de cada día, en los ratos que tenemos de oración comunitaria, en la liturgia de las horas. Y así consagramos toda nuestra vida a orar por todo el mundo, por las necesidades de todos los hombres, por los misioneros, por los sacerdotes, por las intenciones del Papa. También en este momento de gracia que vive la Iglesia del Sínodo, también nuestra vida contemplativa está caminando en la dinámica del Sínodo para que el reino de Dios pues se extienda a todos los hombres. Para orar no se necesitan muchas palabras ni se necesitan fórmulas, solamente es estar ahí en la presencia de Dios en cualquier lugar, porque no se trata solamente de estar en las capillas o en los templos, también en nuestra habitación, en un lugar así como este de la naturaleza o en otros lugares en los que nos podamos encontrar con Dios. Solamente es dejarnos interpelar por Él, porque Él nos quiere hablar, nos habla al corazón y todos los días nos está invitando a seguirlo, a dejarnos invitar por Él, que nos llama también desde nuestra forma de vida, en las situaciones en las que nos encontremos. El Señor quiere darnos una oportunidad para que seamos santos. Entonces no se necesitan muchas palabras ni fórmulas, sino hablarle con nuestras propias palabras, exponerle ahí al Señor nuestro corazón con todas sus necesidades, con sus búsquedas y Él nos va iluminando. Yo quiero invitar a las jóvenes de los grupos juveniles, de los movimientos apostólicos, de las escuelas, las universidades, a que sigan al Señor en nuestro estilo de vida y en tantas otras formas de seguir al Señor en la vida consagrada, porque es maravilloso dedicarle el corazón al Señor. Es una experiencia muy bonita la vida fraterna, la vida en comunidad, en la oración, el trabajo, el silencio. Esta es una forma maravillosa de seguir al Señor que vale la pena y que nuestra vida así lo constata, en el ejemplo de los santos, en nuestra alegría, en el deseo todos los días de santificar nuestra jornada, de contribuir al reino de Dios. Es maravillosa esta vida y vale la pena seguir al Señor. Se trata simplemente de acercarse a nuestros monasterios y de preguntarle a las hermanas por nuestra forma de vida. En todos nuestros monasterios en Colombia las hermanas son muy acogedoras. Entonces solamente preguntar, decir que están inquietas por nuestro estilo de vida y en nuestros monasterios les dan la oportunidad de hacer experiencias por una semana o por 15 días o por varios meses y así van descubriendo su vocación, van discerniendo, porque se trata simplemente de eso, de ir descubriendo cuál es la llamada del Señor. Y así en esas experiencias de conocer la comunidad, la comunidad nos conoce, conoce las jóvenes, las jóvenes conocen nuestra comunidad y así se van dando pasos para decidirse definitivamente por nuestra vida. Yo soy hermana María Clara, tengo 18 años, estoy en esta experiencia vocacional como una hija de Santa Clara. quiero invitar a todas las jóvenes que están sintiendo en estos momentos esa inquietud y ese llamado vocacional para que no tengan miedo de responderle al Señor y puedan ser generosas, abrirle el corazón a Él que las está esperando, que las invita, que las quiere mucho y que desea que ustedes caminen con Él prontas, seguras, generosas. Desde pequeña mis papás siempre me inculcaron el amor a Dios de la Eucaristía y fui desarrollando como ese amor a Jesucristo ya a los 12 años en un encuentro con unas hermanas de vida activa. Voy conociendo más a fondo como la espiritualidad, como la oración más a profundidad y allí pues me enseñaron como a buscar, como a encontrar qué era lo que Dios quería de mí. Entonces, en ese momento yo me siento pues más atraída a la vida contemplativa, a la vida de oración, a la vida como de estar solamente con Él y entonces pues ellas me invitaron a conocer a esas hermanas clarizas en este monasterio y pues aquí llegué. Mi nombre es la hermana Daniela de Nuestra Señora de Los Ángeles. El Señor me pide este servicio para acompañar, para guiar a las hermanas que el Señor me ha confiado y pues el oficio como superiora es eso, estar siendo la presencia de Dios para cada una de ellas. Teniendo siempre ese espíritu de fe que es Dios quien guía y quien orienta a la comunidad. Quisiera también invitar a las jóvenes que quieran pues tener esa experiencia de amor que el Señor nos brinda porque esta vocación contemplativa es únicamente una experiencia de amor donde el alma se entrega totalmente a Dios en servicio de la Iglesia y del mundo. Entonces, nosotras como contemplativas tenemos esa misión en la Iglesia de orar por todo el mundo, de orar por nuestra arquidiócesis, por todos los grupos de la pastoral, por Monseñor, por los sacerdotes, por las familias. Entonces, nuestra vida de entrega es un acto de amor a Dios y a la Iglesia para ayudar en el camino, en el proceso de tantos jóvenes también para descubrir su misión, su vocación y pues ya las que quieran tener esa experiencia con todo el corazón les damos la oportunidad para que vengan a nuestro monasterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!